Amigos de Cancún Channel, como hace un momento mencionamos, en este momento Chucho Paul ya va a pasar a votar. Vamos a esperar a que termine y lo entrevistaremos. Como hace un momento mencionamos, estamos en la región 74, en el interior de un taller mecánico, en donde se instaló estas casillas electorales, en donde el candidato Chucho Paul está votando. Vamos a ver cómo ya terminó. De este lado Chucho. Recordemos que aquí en Vintana Roo se están eligiendo a 11 presidentes municipales. Gracias. Gracias. en este momento van a proceder a entregarles su credencial y le van a marcar el dedo para identificarlo como al ciudadano que ya votó un saludo recordemos que en este proceso electoral 2021 las circunstancias en las que empezaron a abrir las casillas electorales ha sido muy difícil ¿por qué? porque por la inasistencia de los señores de casilla que ya al ser entrenados por el INE no cumplieron con su obligación y pues no asistieron y algunas de las zonas siguen sin abrir vamos a ir con el candidato lamentablemente los funcionarios de casillas no están ejerciéndolo gracias gracias De este lado, quiero volverte. De este lado, por favor. Prácticamente arrancó con contratiempos, con malos augurios, con gente enojada. Sí, desafortunadamente la instalación de las mesas directivas y de las casillas fue con un poco de enojo de la gente, toda vez que muchos funcionarios no acudieron. Y bueno, aquí se aperturó hasta las 10 de la mañana, dos horas posteriores. Pero lo más importante es que ahorita ya se ejerció este acto democrático donde es libre y soberano también en la facultad que tiene el ciudadano. Entonces, es muy importante que acudan en este momento democrático y que razonen bien el rumbo que quieren tomar. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que tengan un bonito día. Candidato, ¿cuál invitaría a la ciudadanía que acudan a las turnas a votar? Bueno, con plena conciencia, sobre todo porque es un acto cívico y que se encuentra en ley también, y que es muy importante que la ciudadanía ejerzan la facultad que tienen, sobre todo como dice allá, en este momento el voto es libre y es secreto. Nadie debe de presionar a la gente, nadie debe de forzar a la gente, sino que acudan de forma espontánea pensando el rumbo que quieren tomar. Muchas gracias, candidato. Gracias. Feliz dominito. Gracias. Gracias. Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos en una transmisión más. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y no se despeguen de su pantalla que vamos a seguir, vamos a continuar vigilando lo que son las casillas electorales. en este proceso electoral 2021. Y recuerden, salgan a votar, por favor, salgan a votar, hay que hacer la diferencia, hay que votar. Nos vemos en una próxima transmisión. Para Cancún Channel y Contra Punta Noticias, Miguel Luma.